Nuestros amigos caninos, todo el equipo de Por Mis Bigotes, Activismo, Concientización, Rescate y Refugio AC, estamos muy contentos de trabajar de la mano con la autoridad. Muestra de que juntos podemos generar un cambio para bien de nuestra sociedad. Hace tiempo, algunos rescatistas nos dijeron, ojalá que nunca se les acabe esa energía para seguir ayudando a los que no tienen voz. La labor es muy cansada y las manos nunca son suficientes. Este hermoso proyecto, que comenzó solo con dos personas, ha crecido. Y el día de hoy somos seis integrantes de una asociación civil, sin fines de lucro, legalmente constituida y formada por activistas, abogados y un médico veterinario, además de asesores como psicólogos. Hoy, después de más de un año y medio trabajando en el proyecto, podemos decir que seguimos llenos de esa misma energía. Cada adopción nos motiva a seguir adelante. Al día de hoy, ya con 109 adopciones responsables en Ciudad Valles, y esperando que hoy sean muchas más. Hoy, queremos dar gracias a la administración del licenciado David Armando Medina Salazar, que confió en nuestro proyecto. Desde sus inicios y muestra de su compromiso con los animales, es esta gran fiesta que tenemos el día de hoy. Los perros son animales maravillosos, que nos brindan compañía, amor incondicional y alegría cada día. Pero también necesitan de nuestra ayuda para garantizar su bienestar y felicidad. En primer lugar, es fundamental proporcionarles una alimentación adecuada y equilibrada para mantenerlos sanos y fuertes. Además, debemos de asegurarnos de llevar al veterinario regularmente para prevenir enfermedades o tratarlas a tiempo para aquellas que padecen. Pero no solo se trata de cubrir sus necesidades básicas. Los perros también requieren atención emocional. Necesitan sentirse queridos, respetados e integrados en nuestras vidas familiares. Debemos dedicarles tiempo diariamente con juegos divertidos o paseando juntos por el parque. Por otro lado, es importante ser responsables cuando tenemos un perro como mascota. Esto incluye recoger sus heces durante los paseos, por la calle o evitar dejarlos solo durante largas horas sin supervisión ni ejercicio físico. Suficiente. Finalmente, queremos recordarte que adoptar a un animal implica compromiso. Que es un compromiso ya sea temporal, si es que lo tienes como un hogar temporal, o solo por unos días, o como definitivo, si decides quedártelo. No te rindas entre posibles problemas de conducta, porque pueden solucionarse con paciencia, constancia y educación positiva, pero sobre todo, con mucho amor. Así pues, hoy celebramos esta fecha tan especial, honrando nuestro vínculo afectivo con ellos, pero sobre todo, demostrándoles cuánto los queremos y cuánto los amamos. ¡Feliz Día del Perro! ¡Guamos juntos! ¡Juntos contra el maltrato animal! ¡Bravo! ¡Bravo!